Los pacientes tratados con infliximab obtenían una respuesta inmunitaria más baja que el resto tras la administración de la primera dosis, administrar la pauta completa de vacunación cuanto antes, hay personas que dejan el tratamiento en los periodos de remisión, haciendo que los brotes sean más severos, recalca el doctor. La EI es un conjunto de enfermedades crónicas de carácter inflamatorio. Ante cualquier síntoma que pueda hacer sospechar al paciente que puede iniciarse un brote, debe comunicarlo inmediatamente a su especialista para evitarlo o conseguir que la severidad sea la menor posible. Además, la EI es un conjunto de enfermedades crónicas de carácter inflamatorio. Ante cualquier síntoma que pueda hacer es un proceso de enfermedades crónicas de carácter inflamatorio. La EI es un conjunto de enfermedades crónicas de carácter inflamatorio. Ante cualquier síntoma que pueda hacer es un proceso de enfermedades crónicas de carácter inflamatorio.